Y tomen la billetera bien fuerte entre las manos porque se viene una audiencia pública por el tema de energía eléctrica en San Juan y bueno, vamos a tomar contacto telefónico para tratar de conocer detalles de lo que viene. Para ello lo tenemos en línea al ingeniero Roberto Ferrero, es del Epre y queremos consultarle sobre esto de las audiencias públicas. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, cuéntenos, ¿se viene la audiencia pública para aumentar la energía, el costo de la energía, digamos la boleta de la luz, va a aumentar? Bueno, el día 12 de diciembre próximo se ha convocado una audiencia pública para revisar los costos que hacen a la prestación del servicio público de electricidad. Esa audiencia tiene, como les decía, objeto de establecer cuáles son los costos. Recordemos que cada seis meses deben verificarse los costos de la prestación y es que durante esos seis meses la situación de variación de costos ha sido tal que amerite hacer la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? La última vez que se establecieron tarifas fue las tarifas para los consumos a partir del día 23 de julio del 2022. Esas tarifas que se establecieron se mantienen fijas, constantes, es decir, no hay variación alguna, hasta los consumos del 23 de enero del 2023, seis meses después. Transcurrido ese periodo, lo que se hace es verificar si los costos han aumentado y luego de eso tenemos que verificar cuál es el impacto de esa variación de costos en las tarifas del servicio público. O sea, ingeniero, ¿empezará a tener un costo más alto la energía que consumamos a partir del 23 de enero, dice usted? Claro, las nuevas tarifas que se definan es para los consumos del 23 de enero en adelante. O sea, pero la gente que esté escuchando para que entiendan qué boleta le va a llegar. Claro, y marzo, abril quizás, ¿está bien? Recuerden que se toma lectura unos días después de transcurrido el periodo, supóngase, estamos hablando de que serían tarifas vigentes para consumos a partir de fines de enero, ¿está bien? Sí. Entre que se toma lectura... Y posiblemente no lleguen en febrero, lleguen marzo, claro. En marzo, claro, marzo, mitad de marzo, fines de marzo, primeros días de abril, dependiendo la forma que justo toque la facturación a algunos usuarios que les llega dos meses después esa factura de consumo. Supóngase, un usuario que le tome lectura el 24 de enero, esa facturación recién va a llegar en abril, ¿está bien? Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esas tarifas que se definan tienen aplicación para los consumos a partir del 23 de enero, es decir, facturas que van a llegar seguramente, como le decía, marzo, abril. ¿Esto se tiene alguna idea de cuánto va a ser el impacto o todavía no ha trascendido estos planteos por parte de la empresa? Bueno, la empresa hace una verificación de sus costos, ¿verdad? Muchos de ellos vinculados, por ejemplo, a la variación de algunos costos de la economía, como puede ser un costo asociado a la cuestión administrativa, por ejemplo, salarios. Claro. Un costo asociado al combustible. Al combustible. Un costo asociado a la provisión de equipamiento. Bueno, todo eso tiene un peso en el análisis y eso es justamente lo que hay que verificar ahora. Si lo que pretende la distribuidora es correcto o es incorrecto. Ahora, desde el último aumento, ¿qué porcentaje deberíamos estar pensando? Yo no me animaría en este momento a decirlo. ¿Pero un rango tampoco? Y mire, la inflación ha sido más del 50% en el segundo semestre, pero es absurdo pensar en un incremento de ese valor, ¿verdad? Uno no debería pensar que el incremento debería ser... No, no nos va a alcanzar directamente. ¿Cuál es la última vez que aumentó la energía eléctrica? Sería en julio. En julio, claro. En esto hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque hay cuestiones que tienen un impacto muy fuerte en la determinación tarifaria y es responsabilidad del EPRE, en defensa de los intereses de las personas usuarias del servicio, verificar que esa nueva tarifa pretendida por la distribuidora esté conformada a costos. ¿Qué quiere decir? De que si hay un costo que se ha modificado, eso se vea reflejado en su exacta proporción en la tarifa que se defina. No puede haber ni en más, porque sería en contra de los intereses de los usuarios, ni en menos tampoco porque sería en contra de los intereses del servicio. Es decir, no alcanzarían los recursos para prestar eficientemente el servicio y con la calidad establecida en el contrato de concesión. Entonces, en este momento, imaginarse alguna previsión, y sería muy aventurado, hay que ser muy serio, hay que analizar esto con mucho detalle, con mucha responsabilidad, porque usted sabe que la situación económica en este momento no es la mejor, entonces nos cabe a nosotros, como responsables del EPRE, hacer un estudio muy profundo, muy exhaustivo, y cualquier modificación que surge en la tarifa tiene que estar absoluta y definitivamente explicada para poder decirle a las personas usuarias, esta es la variación de costo, esto es lo que... Ingeniero, nos lo hemos preguntado al aire nosotros, se lo trasladamos a usted. ¿Alguna vez va a tener algún tipo de beneficios? O mejor dicho, la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que tenga algún beneficio lo que aporta San Juan al Sistema Interconectado Nacional en Energía para una baja de costos a las boletas de los sanjuaninos? ¿A qué se refiere, perdón? En el sistema energético, lo que aporta San Juan en generación de energía al sistema mismo, al interconectado. ¿Es así? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Aporta San Juan o no? La generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica, sí. ¿Aporta San Juan? Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Si en algún momento eso puede llegar a contemplarse para que baje una tarifa a un sanjuanino, ¿o no? A ver, la generación de energía eléctrica, el costo de la generación, se conforma con los costos de cada una de las fuentes. Supongamos, en este momento, la mayor generación de energía eléctrica en la provincia de San Juan viene de los parques solares, ¿verdad? Sí. Ese es el mayor aporte de generación. Hasta hace un tiempo, la mayor generación venía de las centrales hidroeléctricas. Todo eso entra en un sistema que lo administra la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, CAMESA, ¿está bien? Que finalmente lo que se hace es tomar los costos de cada una de esas fuentes de generación y sacar un promedio que el costo de energía eléctrica, en todo el país, costo de energía eléctrica generada, en todo el país es idéntico, es el mismo, ¿está bien? También, es decir, si hay una mayor generación en alguna provincia porque el costo es menor que el promedio, eso hace que baje para todas las provincias, ¿me sigue? Sí, sí, sí. Entonces, usted imagínese en el caso de San Juan, que nosotros quisiéramos... Está claro en que sea solidario, pero está mal en cuanto a la productividad. Casi un injusto, diríamos. Exactamente. Suena injusto. Es que, porque, a ver... A ver, fíjese, fíjese en este ejemplo. A mí no me cobran más barata la carne porque hay más hacienda en La Pampa. En La Pampa está más barata la carne. Acá no. Entonces, esa solidaridad no está en todo. No me animo a explicarle cosas que desconozco, cómo funciona el mercado de la carne, pero sí me animo a explicarle cómo funciona. Es muy linda la discusión que usted plantea porque es una cuestión que, bueno, todos nos preguntamos. ¿Sabes por qué le digo? Porque, por ejemplo, si no estoy mal informado, por ejemplo, en Francia, están empezando a incursionar con tapizar los tejados y demás con paneles fotovoltaicos y demás y están dando impulsos y promueven eso. Mirá, ahí ha dado un muy buen ejemplo usted. Ahí ha dado un muy buen ejemplo. En San Juan tenemos una ventaja competitiva muy grande por nuestro sol, ¿verdad? El sol de San Juan, la irradiación que tenemos, hace a una ventaja muy importante para poner generación solar. ¿Está bien? Ahora bien, vamos al caso de los grandes parques solares. ¿Está bien? Se instalan, generan energía, la vuelcan a la red desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Está bien? 6 de la tarde. Sí, sí. ¿Y después qué hacemos? A las 7, a las 8. ¿De dónde sacamos esa energía? Y bueno, la tenemos que traer. Por eso, pero es oferta y demanda. Si yo tengo una capacidad operativa de 40 hectáreas de generación eléctrica, y bueno, si lo puedo triplicar o cuadriplicar, y bueno, venderé más energía en el horario que la estoy generando y pago la que tengo que... Pero tengo mayor rentabilidad que se... Tal cual usted lo dice funciona. Tal cual usted lo dice funciona. Es decir, se inyecta más energía en determinados horarios y lo que le falta, en este caso, los horarios que usted nos genera... Claro, pero a lo que le preguntamos, que entendemos el sistema cómo funciona. Lo que le está preguntando Mauricio es, entonces, ¿por qué yo como sanjuanino quiero que pongan más paneles solares en San Juan y en vez de eso gasten la plata en otra cosa? O sea, si total le termino bajando la tarifa al de Puerto Madero, que es donde está la discusión. No, no, no. Eso es lo que le ha preguntado. Eso no es así. No, no es así. Bien. Es el análisis incorrecto. Explíquenos eso. Porque en realidad, claro, porque en realidad, como le digo, el costo de generación, el costo de generación se integra en un valor que es único para toda la nación, producto de los subsidios que otorga el Estado Nacional. ¿Está bien? Sí. Que son también idénticos para toda la nación y es ahí donde está la ventaja de generar más localmente. Tiene que ver con la calidad del servicio, con contar con más energía en determinados horarios, con la posibilidad. Sí, pero la gente quiere pagar menos en la boleta, ingeniero. Correcto. Sí, sí, sí. Yo digo, yo quiero tener muchísimos paneles solares y que la boleta me salga dos pesos con cincuenta porque San Juan genera. Es que así funciona porque el hecho, supóngase, el hecho de que haya más generación en una determinada provincia, reduce el costo para esa provincia, por ejemplo, del transporte eléctrico, que es otro componente que entra en la factura. Es decir, si no estuvieran esos parques, la tarifa sería más alta de lo que es actualmente. ¿Por qué? Porque habría que transmitir, transportar más electricidad. Esa electricidad que se genera localmente habría que traerla de afuera. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, es una composición de costos que hace que cuanto más generación local tenga, cuanto más paneles solares hayan en la provincia, va a bajar el costo de esa generación. Ahora, el costo se conforma finalmente por una composición, porque está muy bien lo que usted dice, nosotros tendríamos que ir a un costo parecido al de los parques solares, supóngase. ¿Está bien? Durante el día y durante la noche tenemos que ir a un costo parecido al de otras fuentes de generación. Por ejemplo, a gas. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque en el día no hay... Perdón, porque en la noche no hay parques solares, ¿me sigue? En esa composición de costos es donde sale eso que usted menciona. Para cerrar este tema y ya le paso a otra consulta. Entonces, el 2 empieza la audiencia, ¿cuántos días llevaría a saber en cuánto va a ser el incremento? Bueno, la audiencia se hace el día 12, en ese momento todas las partes con interés en la cuestión hacen sus presentaciones. Todas las partes que entiendan que ven afectados sus derechos o su patrimonio, en este caso, porque estamos hablando de tarifa, hacen las presentaciones respectivas. En ese momento se va a saber cuál es la pretensión de Energía San Juan, qué es lo que está pretendiendo Energía San Juan y cuál es la pretensión que pueda surgir o lo que pueda surgir de los otros estudios que deben realizarse para el análisis de esta cuestión. Le hago la pregunta esta que está relacionada al cambio climático, al ejemplo que hemos tenido con esta ola de calor. Todos sabemos que vamos a tener una situación mucho más complicada a medida en que vayan pasando los años y ya estamos teniendo las pistas más claras del verano que vamos a tener. ¿Ustedes, digo el EPRE, controla que Energía San Juan haya realizado las inversiones correspondientes para que no tengamos problemas en el suministro con, por ejemplo, olas de calor que van a durar una semana o más como pasó esta vez? Sí, sí, por supuesto. Una obligación de la empresa distribuidora es ejecutar las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento. Seguro, pero es mejor si se lo controla, por eso se lo pregunto, ¿no? Es una de las cosas que se verifica en forma permanente. Usted sabe que hay controles de calidad de servicio permanente que son, bueno, llevados a cabo en forma rutinaria por parte del EPRE, orientadas a verificar el cumplimiento de las inversiones de Energía San Juan. Recordemos también que el gobierno de la provincia ha tomado un rol muy activo en esto, llevando a cabo y ejecutando obras de magnitud importante que finalmente no las realiza Energía San Juan. Estoy hablando, por ejemplo, de estaciones transformadoras en extra alta tensión o estaciones transformadoras en alta tensión que son financiadas con recursos de fideicomisos y fondos provinciales porque justamente teniendo en cuenta esto que usted dice, el tema del cambio climático, las mayores temperaturas, la ocurrencia de tormentas de viento cada vez más frecuente y de mayor intensidad, todo esto hace que el sistema eléctrico se vea, bueno, afectado, que se vea cada vez más estresado y llevado al límite. Entonces hay que tener un control muy, muy estricto respecto a las obras que se realizan y cómo se van financiando. ¿Y el EPRE puede garantizar que no vamos a tener complicaciones este verano, entonces? Lo que hay son, se han realizado estudios en donde se ha verificado que la red está en condiciones de abastecer la máxima demanda prevista para el verano en curso. Bien, bien. Ingeniero Ferrero, muchísimas gracias por esta charla, muy amable, muy claro como siempre, espero que tenga un gran día. ¿Tiene algún pálpito para el partido de hoy? Estamos haciendo un relevamiento. Claro. Abayay dice que Argentina pierde hoy y estamos tratando de contrarrestar esto porque nos parece que es antipatria pura. No sea exitista, sea objetivo, dele. ¿Qué cree usted, ingeniero? Mire, lo voy a decir clarito, anulo mufa. Muy bien. ¿Qué es la Argentina? Ahí está, me encantó. Abayay es mufa. Muy bien. Gracias ingeniero, gran día para usted, un abrazo. Muy amable, que tenga buen día. Adiós, hasta luego.